Bueno, como os comentaba, estos son los encuentros que son una continuación de unos que se celebraron en 2017, si no me falla la memoria, en Zaragoza, en la harinera de Zaragoza, y que nos parecieron tan interesantes que allí mismo nos comprometimos a traerlos a Sevilla porque la idea es que esta red que se inició allí, este trabajo, no se perdiera y pudiera seguir organizándose por distintos ayuntamientos de la ciudad. Voy a ir pasando la palabra, creo que va a ser muy interesante porque los perfiles de las personas que estamos aquí van a dar mucho juego, hay técnicos de cultura, del área de administración de distintos ayuntamientos, hay también técnicos de gestión cultural y también agentes culturales, tanto públicos como privados del sector, así que yo creo que las mesas y los trabajos y los debates van a ser realmente interesantes. Bueno, están con nosotros Benito Burgo, que es coordinador de los encuentros de cultura y ciudadanía del Ministerio de Cultura, Fernando Francesc, que es secretario general de la Consejería de Cultura, Saúl Esclarín, que es el director general de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, y Antonio Muñoz, que es el delegado de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, al que le voy a dar la palabra para que comencemos. Sí, hola, buenos días, muchísimas gracias por vuestra asistencia y un saludo especial a todas las personas que venís de fuera de nuestra ciudad. Hay una canción por ahí que dice que todo el azar oculta un orden, que nada es por casualidad, que nada cae del cielo. Y hago esta reflexión porque las circunstancias han querido que el primer acto de cierta relevancia después de las elecciones municipales del domingo tengan que ver con la cultura. Y yo la verdad que me congratulo de manera extraordinaria de que esto sea así. Y además es un acto de cultura y no precisamente para presentar una exposición, para presentar un festival o para presentar cualquiera de los elementos programados a lo largo del año que tiene esta ciudad, sino que tiene como objetivo, nada menos y nada más, el cómo gestionar, el cómo ser más eficaces desde el punto de vista de las administraciones públicas en relación con el sector cultural. Yo creo que es un reto que tenemos desde luego en Sevilla. Me consta que la mayoría de las ciudades españolas y municipios, cuando se enfrentan a gestionar el presupuesto, a desarrollar las contrataciones, a desarrollar toda la programación y todas las buenas intenciones que tenéis la parte del sector privado también y también la parte que podamos tener desde el equipo directivo y los políticos de distintos signos políticos en las administraciones públicas. Aquí hay un terreno donde precisamente produce muchísimas frustraciones, que produce muchísima ineficacia y que da al traste en algunas ocasiones, en otras no, con muchísimos proyectos. Por tanto, desde el punto de vista de la relación de la cultura con la legislación, de la cultura con la contratación, de la cultura con la planificación económica, de la cultura con la presupuestación, en todos esos ámbitos hay un campo de mejora extraordinario. Esto dependerá de cada una de las ciudades o de cada una de las administraciones. Yo, desde luego, y mi equipo, muchos de ellos desparramados por este salón, desde luego somos conscientes que en el caso de Sevilla hay un campo de mejora extraordinario. Yo creo que en estos próximos años, en este mandato, que se va a iniciar dentro de unos días, desde luego tiene que ser uno de los objetivos claves para que… Lo digo de una manera muy gráfica, ¿no? El lenguaje trianero, como se suele decir por ahí, para que no sufráis tanto. Porque muchas veces, y me refiero a los programadores de la cultura, yo creo que muchas veces el reconocimiento de héroes o de heroína se queda corto, ¿no? A la vista del largo y tortuoso camino al que a veces os veis sometido por la normativa europea, estatal, autonómica o local. A la hora de tramitar un… Y es verdad que, bueno, que uno da de sí lo que da de sí y que en vez de tener las neuronas en la creación artística y en otras cuestiones, pues tenéis que a veces ponerla más de lo que se debiera en cuestiones de tramitación administrativa y tramitación presupuestaria. Bueno, yo creo que, desde luego, la intención nuestra es, y hago mía, una reivindicación que soleis decirnos en muchísimas mesas de trabajo. Y es que las reglas de juego no se cambien en mitad del partido, ¿no? Y es que las reglas de juego estén claras desde el principio. Y que desde el principio cualquier programador cultural que se enfrenta al desarrollo en el año que tenga por delante, sepa a qué atenerse desde el punto de vista de la normativa, de la petición de documentación y demás que os vamos a pedir desde el ayuntamiento. Yo creo que eso sería un campo o una mejora extraordinaria. Si somos capaces de tener protocolizado, más allá de lo que diga la normativa, más allá de las interpretaciones que a veces son dispares de un técnico a otro, de una anualidad con respecto a otra, que esas reglas de juego puedan estar claras. Ese, desde luego, es nuestro compromiso y por eso la oportunidad de esta jornada de cómo tramitar un unicornio. Que yo estoy seguro que aprendiendo o en el intercambio de experiencia con otros ayuntamientos, pues yo estoy seguro y ese funcionamiento en red y el intercambio de información nos puede venir bien a todos. Desde luego a Sevilla, por supuesto. Y termino. A mí también me agrada que esta jornada la hagamos en la periferia, la hagamos en Factoría Cultural, la hagamos en Polígono Sur, que sabéis que es una apuesta arriesgada, una apuesta decidida, porque esto no es un centro cívico, esto no es un teatro convencional, sino que esto es un equipamiento que contó con financiación de la Unión Europea y que intenta ni más ni menos que la transformación del barrio, la transformación social, la mejora a través de la cultura y con un aliado de primer orden como es la mediación o la intermediación, como queramos denominarla. Eso es todo un reto, por supuesto para nosotros y estoy seguro que ese foco que tenemos puesto de qué es lo que ocurre en Polígono Sur y sobre todo qué es lo que va a ser capaz de generar o generarse desde Factoría Cultural, pues el tiempo se encargará de poner los resultados encima de la mesa y que todos podamos sacar experiencia. Muchas gracias, yo espero que estos días sean de provecho, que sean tremendamente productivos y sobre todo en el ámbito local, en toda España, que ahora nos enfrentamos a cuatro años en todos los municipios y ciudades de España, pues que este tipo de jornada puedan poner un poquito de luz en algunas cuestiones que sabemos que al menos aquí en Sevilla os preocupan bastante. Muchas gracias y que aprovechéis el tiempo. Buenos días. En primer lugar, gracias Isabel, Antonio, por invitarme a esta inauguración de estas jornadas. Los unicornios están de moda, todos los escaparates los hay, todos los niños y las niñas buscan uno, pero no está tan de moda hablar de las políticas culturales. Recordaba esta mañana, mientras apuntaba algunas ideas, que yo participé en Interasio 84. En 1984 nos juntamos unos 1.300 gestores culturales en Barcelona por primera vez para tratar de reflexionar sobre qué era la gestión cultural, que era la ingeniería cultural, porque en aquel momento había una intención de copiar los modelos franceses de gestión y si era necesario incluso hablar de políticas culturales y de gestión cultural. Por supuesto, el 90% de las personas que allí participaron eran todas del sector público y el sector privado en la gestión cultural se hablaba desde una perspectiva de lo teórico, algo que puede llegar a ocurrir en España, pero que aún no existe. Y en aquel momento yo cambié mi línea profesional y dije, aquí desde luego si creen que existe una cosa que se va a llamar gestión cultural desde el ámbito de lo privado, pues voy a dar ese paso. Dejé de ser profesor y creé una empresa. Esa empresa se llamó Gestión Cultural Sociedad Limitada, un genérico. Es como si alguien quiere montar una farmacia y lo llama Farmacia Sociedad Limitada y se lo aceptan en el registro. Eso quiere decir que desde el 84 hasta ahora ha cambiado tanto la situación que hoy no podemos entender la gestión pública de lo cultural sin la gestión privada de lo cultural. Y esto es paradójico porque en la nueva ley de contratos de las administraciones públicas han desaparecido los contratos tipo entre gestión pública y gestión privada. Los cuatro marcos de relación que había de concesión, de concierto, de sociedades económicas mixtas y de gestión integrada han desaparecido los cuatro para hablar únicamente de gestión de servicios. Y esa concesión de servicios es un atractivo muy útil. Es verdad que surge en un momento después de haber habido en España una crisis muy profunda que dio al traste con muchos proyectos públicos gestionados por la empresa privada. Y, de alguna manera, esa ley ha venido a proteger los derechos de lo público. Proteger los derechos de lo público con una visión muchísimo más social, digamos. Como todos sabéis ahora, la conciliación, el medioambiente, son aspectos que contabilizan en los nuevos concursos de las administraciones públicas. Esto es paradójico también porque a veces tú te puedes plantear un concurso público para la gestión de un programa de circo y lo que te valoren con 15 puntos sea cómo vas a gestionar los recursos sólidos que vas a hacer después de hacer la actividad. Bueno, hay ciertas contradicciones, probablemente en la ley, que se pueden resolver, desde luego, con una perspectiva exclusivamente de puntos. De no darle demasiada importancia a lo que es el objeto real del concurso. Dicho esto, yo he trabajado toda mi vida en la gestión cultural privada y tenía una visión de lo público bastante lamentable. Yo pensaba que lo público estaba muy bien para marcar ideas, pero que nosotros desde la gestión privada éramos mucho más eficaces, más rápidos, más pragmáticos, teníamos un mayor rigor para conseguir los objetivos y que lo opuesto, que no lo voy a citar, era lo que era la gestión pública. Curiosamente, los avatares de la vida me han llevado ahora a estar en el polo opuesto y aunque aún me encuentro como un pez fuera del agua, porque no me encuentro del todo cómodo donde estoy, sí estoy empezando a ver ciertas cosas que yo desconocía. Algunas las podía intuir. Yo siempre he defendido que la política en cultura tiene que ser absolutamente definida. O sea, los criterios tienen que ser siempre de carácter político. Otra cosa es cómo luego se gestionen esos criterios. Y ahí es donde puede entrar la colaboración público-privada. Mi experiencia en estos tres meses es que toda la idea que tenía de la gestión pública se quedó corta. Los tiempos son de carácter geológico, como las tectónicas de placas. O sea, se requiere para modificar un artículo de una ley. Digo, pero esto es un disparate. ¿Podemos cambiarlo? Sí, se puede cambiar. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que recurrir a un informe de la Secretaría General Técnica, un informe de Hacienda, un del Interventor, uno de los servicios jurídicos, hasta 15. Y entonces digo, bueno, ¿y para cuándo lo tenemos operativo? Dentro de dos años. Esos tiempos geológicos son los que son incompatibles con la efectividad. La cultura es un elemento transformador de la sociedad. Y si los parámetros que tenemos para la gestión cultural, para la gestión de la cultura, van a un ritmo que es infinitamente más lento que el de la sociedad, tenemos un problema. Un problema que trasciende del propio hecho del servicio público. Es un problema también de competitividad. No puede haber un país, no puede haber un territorio, no puede haber una ciudad, no puede haber una institución que pueda ser competitiva en lo social, si es lenta. Es más, probablemente deja en muchos casos de tener sentido su propia acción. Creo que yo apuesto siempre por la gestión público-privada. Creo que en los dos territorios puede haber cosas útiles y que la colaboración entre ambos puede mejorar a ambos. Decía Antonio una cosa que estoy absolutamente de acuerdo con él y es el tema de los procedimientos. Los procedimientos tienen que ser claros, tienen que estar al servicio de la efectividad. No se pueden crear, por ejemplo, líneas de subvenciones como elementos recaudadores para subvencionar la cultura. Las líneas de subvenciones tienen que estar construidas para apoyar la gestión cultural y la creación, no para recaudar fondos con los reintegros para la gestión cotidiana de las administraciones públicas. Y eso está ocurriendo aquí, o mejor dicho, ha venido ocurriendo aquí. Por tanto, hay muchas cosas que cambiar, hay muchas cosas que mejorar. Vamos a crear nuevas líneas de subvención, pero para que los profesionales de la gestión cultural, los autores, los artistas, puedan desarrollar su trabajo que llegue rápido al servicio público. Y todo lo contrario, todo lo que es eso no tener las reglas claras que decía Antonio, al 100% de acuerdo con él, lo único que impiden, lo único que perjudican es al servicio público y al ciudadano. Si efectivamente, creo que una de las ponencias de estos días habla del derecho de la cultura. Yo creo que entender que la cultura es un derecho debe ser la frase que más he repetido yo a lo largo de toda mi vida cada vez que daba una conferencia. En muchas ocasiones era el título de la conferencia. Pero es que lo pone en interrogación. No, 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 no hay que ponerlo en interrogación. La cultura es un derecho. Pero ese derecho pierde parte de su sentido si los procedimientos no funcionan, si el fin último no es la perpetuidad del sistema, sino el servicio público, y si además no tienen un componente social transformador. Y dicho esto, como decía también Antonio, que estemos en este lugar periférico prácticamente, absolutamente marginal, para hablar de cómo se tiene que transformar el mundo y precisamente lo hagamos desde este sitio, es un instrumento y una opción que desde luego yo avalo, que defiendo, que me parece muy valiente y que me parece muy útil. Yo tuve la suerte de, con fondos transmediterráneos, fondos europeos, entre la Unión Europea y Marruecos, hacer algo semejante en lo que hoy algunos conoceréis como el Soho en Málaga, que era un lugar quizás no como las 3.000, pero igualmente muy degradado, y lo transformamos con la cultura. O sea, que el Ayuntamiento de Sevilla haya optado por crear este instrumento en este barrio me parece no una osadía, sino una idea absolutamente vanguardista. Muchas gracias. Y al que quiero agradecer públicamente el que haya tenido la idea de organizar ese primer, como tramitar un unicornio, y que gracias a eso y a toda la actividad que ha llevado durante los cuatro años estemos aquí ahora. Pues mil gracias a ti, sobre todo. Buenos días a todos y a todas. También estamos en Zaragoza de resaca electoral. En mi caso, un poco más triste. Pero yo te quería dar las gracias, Isabel, porque efectivamente, cómo tramitar un unicornio no hacía en Zaragoza con el sentido de que tuviera continuidad y que alguien cogiera el testigo y lo pusiera en marcha, ¿no? Y siguiera, tuviera una cierta continuidad. ¿Por qué? Porque lo que básicamente hacía como tramitar un unicornio era ponernos en frente de los grandes retos que creemos que tienen las ciudades hoy en día, ¿no? Y en Zaragoza lo creímos así. Ahora explicaré un poco qué grandes retos eran esos. Yo recuerdo, recordamos ayer, con mi compañero Diego, que lo conocéis esta tarde, los que estéis en su taller, que esto se podía haber llamado de otras muchas maneras. Porque contamos la anécdota de que cuando los gentes de la cultura, los técnicos de la cultura, los agentes culturales, llegábamos a un jurídico o llegábamos a un interventor y les planteábamos nuestras problemáticas, nos ponían una cara como diciendo, joder, ya están aquí estos de la cultura a ver qué me plantean, ¿no? Y a ver qué soluciones les doy. Porque efectivamente parecía claro que las actuales normativas o las actuales legislaciones no daban cabida o no daban respuesta a las verdaderas problemáticas que tienen los técnicos hoy en día o los agentes culturales que se enfrentan a ciertas cuestiones que eran muy interesantes y que creo que en Zaragoza las ciudades que vinieron sí que eran, bueno, que eran comunes, ¿no? A partir de ahí sí que las jornadas iban a llamar algo así como ya están aquí otra de los raros de la cultura. Pero nos decidimos por los unicornios porque también nos parecía muy simbólico toda la carga que llevaba detrás, ¿no? Estas prácticas deseables, estas prácticas que están ahí, que no están reconocidas desde lo público y que efectivamente en los ecosistemas distintos estaban pasando. Nosotros localizamos tres problemáticas fundamentales. Una era la participación de la ciudadanía en política pública y no solo en política pública sino en todos aquellos elementos de gobernanza que podamos pensar o que en Sevilla podéis tener. Dos, era toda la gestión comunitaria de equipamientos y proyectos que vimos que era una realidad absolutamente que nos estaba desbordando incluso. Y tres, el acceso a la cultura. Aquí habéis hablado de derecho a la cultura y efectivamente yo creo que se enmarca aquí, ¿no? Los derechos culturales luego las que saben más de esto nos lo explicarán, ¿no? Pero fundamentalmente yo ahí veía la participación y el acceso como dos puntales fundamentales para entendernos mejor, ¿no? Entonces, a partir de esas problemáticas nos juntamos una serie de personas y elaboramos un documento que yo creo que Pedro me dijo ayer que estaría a vuestra disposición. No sé si estará colgado en la web ya, pero bueno, si no, estará a lo largo de las horas, ¿no? Pero podéis consultarlo en el que, aparte de identificar problemáticas, efectivamente con los técnicos, con los interventores y con los jurídicos sí que establecimos además una serie de acciones y unas posibles soluciones a las problemáticas, ¿no? Así que muy feliz de que haya retomado porque efectivamente en dos años han pasado cosas, ¿no? Ha habido cambios de legislación que nos hacen afrontar nuevos retos a los que seguramente no tengamos respuesta, ¿no? Pero más allá de lo público y lo privado, o más allá de la gestión de la cultura desde lo público y de lo privado, quizás yo creo que estamos en un escenario donde nos tenemos que entender mucho mejor, pero no en modo de enfrentamiento, sino que tenemos que ser capaces de incluso cambiar lenguajes. Cambiar lenguajes para garantizar, repito, desde lo público, garantizar los derechos culturales de la ciudadanía en este caso, ¿no? No solo a nivel empresarial, porque efectivamente en el contexto está no entender solo la cultura como recurso, no entender solo la cultura como generación de empleo o de producto interior bruto o de empresas o de industrias culturales, ¿no? Sino que estaba otra dimensión, que en Zaragoza por lo menos no estaba trabajada, que era intentar ir hacia un nuevo equilibrio territorial y social y económico en el que, obviamente, se garantizase a las personas, allá fueran sus inquietudes y sus géneros y sus edades y sus características culturales, el garantizarles que ellos podían ser también hacedores de lo cultural, ¿no? Así que, bueno, por no alargarme mucho porque vamos un poco mal de tiempo, entiendo, agradeceros muchísimo al Ayuntamiento de Sevilla en este caso y que, bueno, y que ojalá otra ciudad en poquito coja el testigo. Bueno, gracias. Benito Burgos, del Ministerio de Cultura, coordinado de los Encuentros de Cultura y Ciudadanía, tiene ahora la palabra. Pues nada, buenos días. Gracias por estar aquí a acompañarnos. Gracias al Ayuntamiento de Zaragoza por, en su día, arrancar este tipo de espacios que creo que son muy fructíferos para aquellos que no están habituados dentro de la gestión cultural, la práctica jurídica. Y gracias también al Ayuntamiento de Sevilla por invitarme a mí y, sobre todo, por invitar al Ministerio a través del programa Cultura y Ciudadanía, que es el que yo dirijo y represento. En Cultura y Ciudadanía es un programa ya, la punta de lanza es el encuentro que tenemos en octubre, que este año estará dedicado al espacio público. Pero, bueno, es un programa, insisto, con polifacético, multiforme, que tiene diferentes líneas de acción y donde, pues bueno, lo conseguimos con un espacio de reflexión, de pensamiento, de programación también, de actividades propias y también como una especie de observatorio radar, ¿no? radar durante todos estos años de esas iniciativas, colectivos, entidades que conciben la cultura y las prácticas culturales de otra manera, ¿no? A la hora de pensarlas y a la hora de hacerlas. Prácticas que a veces, pues bueno, ocupan determinadas posiciones de marginalidad, de subalternidad, de mayor o menor descentralidad, pero que en todo caso creemos que en muchos casos revelan determinadas corrientes ciudadanas, en algunos casos estudiantes, que demandan, insisto, una forma diferente de pensar la cultura y de relacionarse con las administraciones públicas. Llevamos cuatro años trabajando, más de cuatro años, cuatro años y medio ya, trabajando en cultura y ciudadanía y la efervescencia que hemos podido constatar, ¿no?, y conocer y dar voz, pues ha sido extraordinaria, ¿no? Y a nosotros siempre, aparte de dar esa visibilidad, esa práctica, nos ha preocupado muchísimo una cosa, ¿no?, que es crear un marco de pensamiento, un marco de pensamiento que abarca diferentes líneas filosóficas, sociales, políticas, pero bueno, que quizá para la jornada de hoy me interesaría destacar dos, ¿no?, que es por un lado la dimensión antropológica, hoy en día creo que la cultura no se escobra no tanto hacia la creación puramente artística, ¿no?, sino que vuelve a adquirir una dimensión que en el futuro y siempre tuvo, que es la dimensión antropológica, ciudadana, popular, democrática, social, de participar en cultura. Y otro elemento clave también que ha sido fundamental, transversal casi, ¿no?, en nuestro trabajo durante estos años ha sido la dimensión jurídica, el análisis claro, preciso, de lo que es el derecho a la cultura o los derechos culturales, ¿eh?, que tienen varias dimensiones. Y eso es muy importante que estos días quede subrayado. Y para ello hemos trabajado con juristas de primera línea, entre otros con Marcos Baquer o Patricia Gaviras. Y, bueno, insisto, el proceso de reflexión en todo el derecho a la cultura ha sido muy profundo. Es un derecho por otra parte constitucionalmente reconocido y no solamente aquí, sino también en los documentos internacionales, la Convención de los Derechos Humanos de la ONU, el Convenio para la Diversidad Cultural de la UNESCO o en el ámbito europeo y en ámbitos muy concretos con el patrimonio, el Convenio de Faro, ¿no?, que define una gobernanza participativa del patrimonio. Y, bueno, por ir muy rápido también, pues, bueno, el derecho a la cultura incluye el acceso, ¿no?, que es la dimensión clásica, tradicional y en muchos casos entendemos que ya superada. Y hay que incidir sobre todo, ponerse en la mesa otras dos dimensiones que nos parecen claves, ¿no?, a la hora de aproximar el trabajo como gestores y el trabajo de pensamiento en torno a la cultura y ciudadanía, que es la dimensión creativa de crear y producir, es decir, crear producciones culturales y artísticas y poder difundirlas, producir y poder difundirlas, y también la dimensión de participación, que tiene que ver con los sistemas de gobernanza, y que es la participación, es un derecho genérico también constitucional, que es la participación en asuntos públicos, y todos entendemos y seguramente estamos convencidos de que la cultura es un asunto público de primer orden. Como decía, me interesan sobre todo las dos últimas dimensiones, que tienen que ver con lo novio, y que nos llevan a tratar de pensar nuevas formas de relación del sector cultural con lo público, con el sector público, que es lo que nos tiene presentes o reunidos aquí hoy en día. Y, bueno, por identificar los criterios generales que pueden orientar, informar esa relación del sector privado-ciudadano con lo público, pues a mí me parecen dos fundamentales. En primer lugar, si hablamos de cultura ciudadana, la inexistencia ni de modo de lucro en las iniciativas que se planteen, y sobre todo, y mucho más importante, la presencia muy clara, un interés general, más o menos amplio, porque, bueno, a veces cuando hablamos de cultura común o cultura comunitaria, estamos hablando también de espacios acotados, privativos, que también generan determinadas exclusiones. Entonces, a mí el concepto de interés general, confluyendo con el interés común o comunitario, me parece clave a la hora de, pues, insisto, informar el trabajo en colaboración con determinados sectores ciudadanos. Y, bueno, en este marco, pues, creo que hay que impulsar, ¿no?, que habría que impulsar dos, digamos, dos políticas. En primer lugar, procesos de reconocimiento, de validación, de legitimación, y, en última instancia, también de legalización o cobertura legal de determinadas iniciativas. En el caso del ministerio, por ejemplo, tenemos el caso paraquemático y también pionero de Tabacalera, el espacio de Tabacalera, que es un espacio autogestionado que comparte el ministerio con determinados agentes sociales del barrio de Lada Pies. Y, en segundo lugar, implementar o desarrollar mecanismos de sostenibilidad económica. Sostenibilidad económica, que muchas veces, pues, bueno, depende casi exclusivamente de las propias administraciones, es decir, recursos exógenos a los propios colectivos, pero que deben estar esos mecanismos de sostenibilidad basados en criterios de sostenibilidad social y que esto responde allá a los principios objetivos que, de forma endógena, deciden las propias comunidades. Y aquí vuelvo a enlazar con la necesidad de o la conveniencia de conectar esos principios objetivos de los colectivos ciudadanos con el interés general. Y, bueno, a partir de ahí, pues, bueno, nos topamos con las barreras jurídicas representadas en muchos casos por la ley de contratos, la ley de subvenciones, pero también a mí me gustaría poner para terminar sobre la mesa otra herramienta que está ahí y que es perfectamente utilizable, flexible y maleable, que es la ley de patrimonio de las administraciones públicas, que es la que nos permite poner a disposición determinados colectivos, no solamente el mercado u otras administraciones públicas, determinados colectivos ciudadanos que presiden un interés general, determinados espacios o bienes públicos dependientes de las administraciones. Y aquí los principios de concurrencia e igualdad de oportunidades entre agentes me parecen fundamentales. Dicho esto, pues, bueno, no quiero extenderme más y reitero el agradecimiento por vuestra presencia aquí y por la invitación del Ayuntamiento de Sevilla. Gracias. 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 Gracias.